Una vez un rey muy tierno dejó su ciudad natal Disfrazado de siervo su deseo era dar Afligidos consolaba, ofrecía sanidad Hacía milagros con su gran poder Daba todo su bondad Una vez este gran rey sus servicios me ofreció Me dijo quiero ayudarte y a mis pies se postró Su mirada compasiva irradiaba calidez Sus heridas luego me mostró Y dijo por ti me sacrifiqué Oh el rey humilde siervo No merezco tanto amor Me postré ante él Dije mi señor Ante ti me rindo yo Entre mi señor Pase este su hogar Su centro mi señor Quiero escuchar cada día sus palabras Lo que diga eso haré Yo soy siervo, usted es maestro Mi alma está en su poder Oh mi rey humilde siervo Tanto amor en el vino a dar Cada día le agradezco que Mi alma ha hecho su hogar Mientras mi señor Mientras mi señor Pase este su hogar Su centro mi señor Quiero escuchar Cada día sus palabras Seguiré sin vacilar Yo soy siervo, usted es maestro Tome mi alma es su hogar Oh, yo soy su siervo Y mi alma es su hogar Yo soy siervo, usted es maestro